Quiero volver a agradecer al presidente de China y al presidente de Estados Unidos por su apoyo. El presidente Xi Jinping de China nos ha ayudado. Hablé por primera vez por teléfono con él. Nos habían entregado 200 ventiladores. Y a partir de la llamada con él ya hay el compromiso de entregarnos entre el 26 de abril y el 2 de mayo 450 ventiladores más. Total, en abril pasó de 140 a 710 ventiladores, es decir, 600 más. Y el total de abril y mayo van a ser 1.270 ventiladores de China.